¡Están placiando corridos, dice! ¡Vámonos, Julio! La vagas de rey de cuernos, otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia, que en Culiacán capital En forma muy alevosa, matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nadar, porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos, dispararon los cobardes No respetaron al jefe, se brincaron el alambre Pónganse trucha, cabrones Dicen que vayó Zambalá, los Guzmán y los Beltrán Y el caballo está muy triste, siempre te han de recordar Por juguetón y trabieso, mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza, se pusieron a llorar Les van a pegar con leña, no se la van a acabar Empezaron los ajustes, de México a Culiacán Anda la gallada brava, y andan listos pa' pelear Dalele la cuerda al trompo, si es que lo saben bailar Julio con su cuerno egipcio, no les pudo disparar Le ganaron la partida, como al gallo de San Juan Cayo, no caen los grandes, y él era grande en verdad Compadrito del Mochón, también del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño, no los quiero ver llorar Aunque llore con pabucho, cántela de mi carnal Y el secuestro de mi madre, y que no vaya a faltar Mil canciones despreciado, no se les vaya a olvidar